esto filipenses 411 no digo esto porque necesite ayuda pues se ha aprendido a adaptarme a cualquier situación esta es la traducción no no es la traducción que normalmente estamos leyendo pero vea jairito es estábamos leyendo una versión temporal de contemporánea una versión más actualizada esta es la versión 60 que de pronto usted tiene puede ser la revisión reina valera revisada no lo digo porque tenga escasez pues se ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación jairito regálame esa versión que pusiste a ser y está cerratico tenga está presente he aprendido a contentarme mire está no digo esto porque necesite ayuda pues se ha aprendido ojo a esta expresión adaptarme a cualquier situación mire la expresión adaptarme la otra versión dice he aprendido a contentarme entonces quiero hoy transmitir esta esta charla enseñanza predicación sermón no sé usted cómo me categorice en los rankings de predicadores pero yo mismo le soy sincero que no soy un excelente predicador un buen predicador yo comparto la palabra de dios me gusta mucho enseñar compartir lo que dios nos da y quiero hablarle basado en este texto de la salud mental de un cristiano la salud mental de un cristiano como un cristiano debe controlar su pensamiento como un cristiano debe controlar su manera de pensar y quiero empezar marcando la diferencia y haciéndole pensar a usted por un momento en lo siguiente usted que diferencia marca entre un termómetro y un termostato bueno no puedo obviar que me están escribiendo vea hace 24 años hace 38 años apenas tengo unos meses dice hace 14 años hace 10 años hace 14 años dice que el señor ha hecho maravillas en su vida en todo este tiempo a ver aquí hay uno de pocos meses también desde bueno no sigues diciendo desde donde educar amanda 5 años desde cali 29 años aquí tengo uno que me dice dos años y cinco meses hace 7 años hace 5 años hace 24 años hace 4 años que bendición que bendición que bendición y en todo ese tiempo dios ha estado contigo y quiero compartirlo y quiero compartirle esto de la salud mental del cristiano como de pensar un cristiano marcando la diferencia entre el termómetro y el termostato termómetro y termostato cuál es la diferencia de un termómetro y un termostato la diferencia entre el termómetro y el termostato es que mientras el primero que es el termómetro reacciona a la temperatura el segundo actúa para modificar la temperatura el termómetro reacciona a la temperatura el termostato actúa para cambiar o modificar la temperatura un termómetro cambia con las circunstancias es decir reacciona un termostato un termostato cambia las circunstancias es decir que las regula entonces ponle cuidado a esto el termómetro creo que todos han tenido la oportunidad de de tener cercanía a un termómetro usted va a tomarse la temperatura tiene fiebre de pronto y usted de inmediato pone el termómetro o en la boca o en la axila y él de una vez reacciona él empieza a marcar a subir su nivel hasta que marca la temperatura que usted tiene si la temperatura baja entonces él baja es decir que el termómetro cambia con las circunstancias el termostato es ese que usted puede usar por ejemplo en el aire acondicionado se da cuenta que él cambia la temperatura no reacciona la temperatura si usted está en un lugar cálido y usted pone a 18 grados centígrados él empieza a trabajar para bajar la temperatura si usted está en lugar en un lugar frío y usted pone que quiere a 24 grados él sube la temperatura entonces el termostato no reacciona a las circunstancias cambia las circunstancias el termómetro cambia con las circunstancias el gozo del señor debe ser en nosotros como un termostato no como un termostato no como un termómetro el gozo del señor en mi vida debe ser como un termostato no como un termómetro porque digo esto porque es que hay cristianos que dependiendo de las circunstancias así es su proceder así es su hablar así es su pensar así es su vivir entonces el domingo cantan de libertad hablan de libertad se sienten libres pero el lunes ya están cautivos otra vez el lunes ya vuelven a la cautividad de siempre el domingo levantan las manos adorando a Dios y creyendo que Dios es bueno pero el lunes por las circunstancias dudan de la bondad y la fidelidad de Dios nosotros necesitamos que el gozo del señor en nosotros sea un termostato no que reacciona a las circunstancias sino que cambia las circunstancias el termómetro registra las condiciones el termostato regula las condiciones la felicidad para muchos es como el termómetro dependiente si hay mercado en la alacena si la nevera está llena si de pronto tengo dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria entonces son felices pero si el mercado escasea si la nevera no está llena si no fácil si el dinero tiene falta de el bolsillo tiene falta de dinero entonces el cristiano no se siente feliz se siente abrumado se siente triste y por eso esta esta mañana he sentido en mi corazón compartir con usted un mensaje sencillo que está ubicado en filipenses el capítulo 4 y quiero analizar algunos textos rápidamente no 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 quiero tomarme mucho tiempo porque quiero que usted guarde este mensaje en su corazón y lo aplique no en la profundidad sino en su vida diaria vamos al versículo 4 de este capítulo 4 mire el consejo que pablo da a los cristianos que estaban en filipos a los filipenses él dice en esta versión alegrense siempre en el señor alegrense siempre en el señor la palabra que usa la reina valera es regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos alegrense siempre en el señor la palabra que usa la reina valera es regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos aprenda hermano hermana amigo amiga bueno para los amigos es un poco más difícil porque necesitan poner su vida en las manos de jesús usted quiere vivir contento vivir feliz ponga su vida en las manos de jesús y verá como como su vida va a cambiar pero los hermanos que ya ha puesto su vida aquí alguno me acabo de escribir tengo un mes de bautizada andreina andreina tengo un mes de bautizada gracias a dios que bendición que bendición andreina a ti el señor te dice en esta mañana como al que tiene 40 años de bautizado regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos aprenda a regocijarse ojo al término en el señor en el señor tanto la versión reina valera como la versión que el hermano javier nos está compartiendo tienen la misma implicación porque la otra versión dice alegrense esta dice regocijaos pero las dos concuerdan en algo en el señor y ahí es donde yo debo trabajar porque debo encontrar mi gozo no en las circunstancias no en las situaciones sino que mi gozo mi gozo mi regocijo esta palabra regocijarse es muy bonita porque es el gozo a un nivel más elevado no es gozo sino regozo regocijaos en el señor yo debo encontrar mi alegría mi felicidad en jesús en dios mire no en la mañana no en la tarde no en la noche no en verano no en invierno no en otoño no en primavera no cuando hay abundancia no cuando hay escasez siempre siempre regocijado en el señor siempre que no tengo casa pero tengo al señor que no tengo la nevera llena pero tengo al señor que no tengo dinero pero tengo a jesús mi buen pastor mi proveedor mi sustentador mi rey mi señor mi dios así que hay mucha gente que dice no hermano esto el evangelio es difícil hermano esto es muy duro hermano esto es hoy hermano y usted nota que los testimonios la gente siempre trata de presentar un evangelio complicado un evangelio hermano a pesar de las dificultades de las luchas y bueno yo no digo que no no digo que hayan momentos difíciles de adversidad de escasez de enfermedad claro que los hay creo que todos los hemos vivido todos todos hemos vivido esos tiempos pero es que aquí lo que la palabra me dice no es que me regocije y que me alegre en la en la salud que me regocije en la abundancia que me regocije en el sueldo que me regocije en la empresa en el trabajo que me regocije en la amistad me dicen regocijate en el señor en el señor mi pensamiento cambia cuando yo sé que las circunstancias que vivo la vivo porque dios quiere cumplir su propósito en mí pero que él sigue allí eso lo vamos a poner ahorita ponle cuidado hermano vea mi regocijo mi alegría no está en este mundo en las cosas materiales tangibles mi regocijo mi pensamiento está en el señor entonces yo en vez de decir que el evangelio es duro yo pienso en el señor y sabe que me dijo el señor lleva llevar mi yugo que es fácil fácil si es difícil estoy yendo en contra de lo que jesús declaró llevar mi yugo que es fácil y ojo a la carga y ligera mi carga no sé si hermano jairo me puede colaborar con ese texto porque necesito ver una cosita ahí entonces creo que es como mateo 11 si no estoy mal venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados que yo os haré descansar dice el señor es una invitación que jesús hace a todos a todos a todos cristianos no cristianos a todos el señor los está llamando a ese descanso mírenlo gracias jairito venid a mí a todos todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar versículo siguiente mírenlo la invitación que hace llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón ojo aquí y hallaréis descanso ah que lindo esto hallaréis descanso para vuestras almas el señor quiere darte descanso el señor quiere darte paz el señor quiere darte tranquilidad yo no entiendo por qué hay cristianos sufriendo de estrés no entiendo por qué hay cristianos sufriendo de depresión no entiendo por qué hay cristianos que no se quieren levantar de la cama cristianos que no quieren enfrentar el día a día cristianos que dicen quisiera irme a un lugar y desaparecer donde nadie me conozca cristianos que no quieren atender al teléfono que no quieren contestar la llamada que no quieren salir a la puerta que no quieren nada que porque dicen no no mira hallaréis descanso para vuestras almas y cómo es el yugo y la carga entonces viene el versículo siguiente ese versículo 30 si no estoy mal de ese mateo capítulo 11 porque mi yugo es fácil porque mi yugo es fácil para aquel que dice que el evangelio es pesado que el evangelio es una vida tremenda que el evangelio es muy complicado que el evangelio es duro no Jesús dice mi yugo es fácil y ligera mi carga hermano entonces por qué a mí se me hace difícil porque no hace perdóname perdóname porque no has aprendido a descansar en el Señor porque no has aprendido a regocijarte en el Señor siempre pero cuando yo pongo mi fe en Jesús cuando pongo mi vida en la mano del Señor entonces aprendo a regocijarme en el Señor siempre me regocijo me alegro vivo feliz porque el yugo que tenía en el mundo era pesado porque el yugo que tenía en el mundo era turtuoso porque la carga era onerosa pero Jesús me dice fíjate dame 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 ese peso dame esa carga venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo le voy a dar descanso ah nos va a quitar el yugo nos va a quitar la carga no llevan mi yugo sobre vosotros aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas y da la razón porque mi yugo es fácil no te dejan sin yugo porque a Dios no le gustan los vagos a Dios no le gustan los irresponsables a Dios no le gustan los que no realizan su vida los que no tienen un proyecto y lo ejecutan entonces dice tengo un yugo pero no es como el que tenías el que tenías era pesado mi yugo es fácil te quito la carga onerosa y te pongo mi carga que es ligera entonces ¿por qué tengo que vivir tranquilo? porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿por qué tengo que vivir descansado? porque el yugo del Señor es fácil y la carga es ligera hermano y entonces ¿por qué me ha parecido tan difícil todos estos años estos meses estos días en el evangelio? y me parece que esto es duro hermano porque no estás viviendo mentalmente en el evangelio como decía hermano Jairo hace rato vas a culto no te pierdes culto te volviste religioso y bueno pero en tu vida íntima con Dios no tienes una comunión con Él porque quien tiene comunión con Dios ha habido que mi carga puede ser lo dice el apóstol Pedro en su primera carta el capítulo 5 dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros hermano estas palabras nos deben llevar a nosotros a vivir descansados a vivir livianos a vivir tranquilos vive liviano vive liviano mi hermano mi hermana vive liviana ah Jairo 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 es una belleza Jairo es una bendición ve ahí me puso el texto de una vez echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado ah ay hermano qué buena manera de empezar esta semana sabiendo que el Señor te cuida qué bendición yo no sé cuántos esta mañana se sienten cuidados por Dios que puedan decir Él cuida de mí Él cuida de mí hermano no tengo para la rienda hermano la deuda del banco hermano el crédito del carro hermano el semestre de mis hijos hermano el estudio hermano mi esposa hermano de la casa hermano el compromiso hermano el mercado porque no traes toda esa ansiedad toda esa ansiedad y échala sobre Jesús échala sobre Él porque Él tiene cuidado de ti hermano hermana Él cuida de ti no vas a morirte de hambre no vas a morirte en la calle abandonado si tú crees en mi Señor si tú crees en Jesús mi buen Dios y Salvador Él cuidará de ti pero debes descansar en Él debes regocijarte en el Señor siempre regocijate en el Señor siempre regocijate en Él yo te invito de verdad mi hermano y mi hermana a que eches tu tu carga sobre Él eches tu ansiedad ¿sabe qué es la palabra ansiedad? ¿qué significa la palabra ansiedad? la incapacidad de esperar eso es ansiedad el afán el afán de hacer tú las cosas y de que todo se tiene que hacer como tú dices y cuando tú dices y ahí ya hay un problema pero cuando yo tengo la salud mental de un cristiano entonces espero en Dios espero en Dios ¿por qué no echas? te voy a contar una historia esta mañana una anécdota que leí por ahí alguna vez había un hombre irlandés anciano ya entrado en años que llevaba un bulto de papas encima de sus hombros e iba por un camino andando con ese bulto de papas iba un joven en una carreta alada por caballos en un carruaje iba caminando este joven andando en ese carruaje el carruaje pues tenía una silla en la parte adelante como para tres o cuatro personas y en la parte de atrás pues como un vagón pudiera decir yo un platón para echar la carga y el joven irlandés iba en el camino con su carruaje el carruaje iba vacío solamente él iba allí y vio al anciano irlandés su compatriota su vecino entonces le paró el carruaje y le dijo vecino por favor usted con esa carga pesada súbase y el hombre efectivamente el anciano puso en la carga el bulto de papas allí y se subió y cogió el bulto y se lo echó encima sentado en el carruaje se echó el bulto encima y el muchacho empezó a andar en el carruaje y miró al anciano entonces le dijo abuelo abuelo porque porque sigues cargando el bulto de papas echa esa carga ahí en el platón échalo ahí en el carruaje no te preocupes entonces descarga eso quítate esa carga y échala ahí en el carruaje en el platón y el anciano le contestó joven suficiente con que me lleves a mí deja llevar mi carga suficiente con que me lleves a mí ya 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 me estás ayudando al meterme en tu jefe pero déjame a mí seguir llevando la carga increíble oiga como las personas tienen conceptos y pensamientos extraños que dificultad tenía el hombre en soltar su carga y ponerla sobre el platón e ir tranquilo porque no iba caminando e ir descansado porque el carruaje llevaba su carga pero a él le pareció que la carga no la podía soltar que ya era mucho que el muchacho lo llevara a él así que él quería seguir llevando su bulto de papas esta mañana yo quiero decirle a alguien a un cristiano aquí una cristiana a un amigo a una amiga jesús paró el carruaje jesús paró el carruaje y te invitó y te dijo sube ven a mí en mi palabra entra en el evangelio este carruaje es el evangelio ven súbete con esa carga pesada y nos subimos y entramos a la gracia de dios entramos al evangelio y tenemos esa carga en los hombros y hay una invitación echa toda tu ansiedad sobre él lo que te afana lo que te preocupa lo que te indispone échalo sobre jesús jesús es como ese platón donde el muchacho le dijo echa ahí la carga eso es lo que pedro está diciendo eche su ansiedad sobre él no la deje en la puerta no la deje en el camino échala sobre él yo le digo a los hermanos que tengo en mi congregación no hay que dejar los problemas afuera porque hay gente que dice hermano estamos en culto deje sus problemas allá afuera y entremos a la presencia de dios y deje sus problemas allá y venga adoremos a dios no 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 deje tus problemas allá porque cuando salgas encontrarás tus problemas de nuevo otra vez echa tu carga sobre jesús si entras a la presencia de dios bueno echa esa carga en jesús que él tiene cuidado de ti que él te va a cuidar que él te va a proteger que él te va a defender que él te va a proveer que él te va a sustentar que él te va a ayudar pero qué bueno que nos regocijemos en el señor siempre es la invitación que te hacemos en esta mañana y quiero terminar me quedan cinco minuticos quiero ir al texto cinco de filipenses cuatro dios cuida de ti apréndete eso y regocíjate en el señor siempre el versículo cinco dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca el señor está cerca termino con este consejo para tu salud mental me faltan muchas cosas tenemos que hablar de más después jairito me invita a otro día que no sea el jueves porque el jueves tengo el estudio de gálatas pero él me invita a otro día y continúo con esto ojalá que los que se conectan ese día sean los mismos y muchos más para que aprendan pero hoy voy a terminar con este versículo cinco de filipenses cuatro que cuál es la la primera clave es regocijarse en el señor esa la apuntó usted encuentra tu gozo siempre en el señor ese es el primer paso para tener una salud mental cristiana para tener un pensamiento saludable como cristiano primero me regocijo y me gozo en el señor entonces vea el segundo paso reconozca que Dios siempre está cerca segundo paso para tener una salud mental óptima buena cristiana reconozca que Dios siempre está cerca y qué significa eso hermano ya vimos que Dios cuida de mí ya vimos que yo puedo echar mi carga sobre él ya vimos que él me invita a descansar ya vimos que el yugo de él es fácil y la carga ligera y ahora lo que tenemos que ver es esto el señor está cerca muchos pensaron que esta expresión se refería a la venida de Jesús si hay muchos que dijeron ay mire lo que dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca decir que debo portarme amablemente debo ser gentil debo ser cordial porque es que el señor viene Cristo viene no 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 lo que el apóstol Pablo está intentando decirle a los filipenses y les está diciendo es ojo porque su manera de comportarse debe reflejar que el señor está cerca que Dios siempre está cerca y le explico esto de una manera y es la siguiente hay mucha gente que está en la casa un ejemplo en la casa eh hermanas o hermanos haciendo oficio y y y están en una eh apariencia física en un vestuario no muy indicado de pronto las hermanas con su pantaloncito corto de pronto el hermano sin camisa no y y están haciendo oficio haciendo oficio en la casa y de pronto sienten que el pastor saluda hermano Dios lo bendiga hermano vine a visitarlo hermana Dios la bendiga venimos aquí con mi esposa a darle un saludo a visitarla y de inmediato ¿cuál es la reacción? correr ponerse la camisa eh ponerse la falda apagar el el equipo que estaba por allá en vallenato venteado eh y y esconder las cosas y y y y y qué pena qué pena con el pastor qué pena hay esposos que se portan de una manera distinta cuando la esposa está cerca hay hijos que se portan de una manera distinta cuando están los papás hay hombres que cuando está la autoridad el jefe en la empresa pues trabajan de una manera pero cuando el jefe se va trabajan de otra entonces lo que el apóstol Pablo quiere decirle a los cristianos de Filipos es su manera de actuar de proceder debe ser reconocida como una manera de gentileza de amabilidad de cordialidad por una razón porque cerca de ustedes siempre está Dios ahí ahí a mi lado ahí a mi lado ahí a mi lado está el Señor aquí a mi lado está Jesús ahí a tu lado donde tú estás en la casa en la oficina en el trabajo en el carro ahí está Jesús ahí está Jesús cuando yo reconozco que él está cerca no tengo miedo porque él me cuida y me defiende cuando yo reconozco que él está cerca no me preocupo porque sé que él obrará a mi favor cuando estoy cuando sé que él está cerca no tengo miedo porque sé que él lo que permite será por mi bien porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien así que reconoce que Jesús está cerca de ti termino esta mañana diciéndole por qué no declaramos en el chat estas claves estas pautas para tener una vida saludable para tener una mente saludable para tener un pensamiento cristiano y lo primero que hago es regocijarme en el Señor y saber que él está cerca porque no escribimos en la en el chat la siguiente declaración me regocijo en el Señor me regocijo en Dios estos años que ha vivido de la mano de Jesús es porque Jesús te ha dado paz te ha dado tranquilidad y puedes tener una vida maravillosa hermano hermana yo quiero hoy decirle no tienes que estarte matando la cabeza no tienes que estar tomando pastillas para dormir no tienes que estar medicado para que la depresión no te devore no tienes que estar tomando medicina para la ansiedad no tienes que ir estar yendo a lugares hacer terapias y hacer catarsis porque porque te descontrolas porque no tienes paz cuando tienes un Dios tan bueno a tu lado porque no te regocijas en Dios no pienses en la situación en la enfermedad en las circunstancias en la escasez en la prueba en el problema en la adversidad piensa en el Señor en esta mañana y empieza esta semana regocijándote en el Señor siempre alegrándote en el Señor siempre y viviendo de manera gentil y amable porque el Señor está cerca de ti por eso regocijate y canta hermano cada día por eso regocijate y alaba por eso regocijate y vive tranquilo echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti lleva el yugo que es fácil lleva la carga que es ligera vive liviano vive liviano porque muy pronto tendrás que alzar vuelo hacia la patria celestial por eso necesitamos vivir sin peso vivir livianos vivir fáciles no complicarnos la vida Jesús está de tu lado Jesús está contigo Jesús quiere ayudarte un abrazo gracias hermano Jairo paz de Cristo para todos gracias a Dios gracias a todos